Por todas tus maldades, de una condena, no te salvaría nadie. Estamos amigos de regreso con más de Arte y Medio. Bueno, y este tramo final del espacio, celebrarlo y disfrutarlo con buen merengue. Sobre todo de una mujer que tiene tantos brillos como ella en su estela musical. Me alegra muchísimo, me complace. Ella es Vivi Hernández y me dicen por ahí que esta mujer anda empoderada regando veneno. ¡Guapa! ¿Cómo estás? Súper feliz, Wanda. Gracias por tenerme de nuevo en tu espacio. De verdad que estoy muy honrada y quiero felicitarte públicamente por tu presidencia en Acroarte. De verdad que estoy muy orgullosa porque estamos llevando el poder femenino a donde queremos llevarlo. Con dignidad, con prestigio y sobre todo con altura. Sí, eso es importante. Lo mismo puedo decir de ti porque hemos venido viendo el trabajo musical que realizas, defendiendo la participación de la mujer en el merengue. Y lo que más me satisface, Didi, es que este es un tema de autoría, de inédito. Es inédito de la autoría de Miriam Cruz García, una destacada periodista de Santiago, que tuvimos el honor de conocer precisamente en una entrevista de radio y donde ella inmediatamente, ya me había visto, pero no había alcanzado a notar mi nombre en la presentación que vio de la televisión. Y cuando le dicen, mira, viene una muchacha nueva que tú le puedes ofrecer uno de tus temas, yo no le voy a ofrecer temas, sabe Dios quién. Y cuando me vio dijo, ay, pero eres tú, sí, yo tengo que ser contada. Y de verdad que elegimos Regando Veneno, entre otros temas que nos ofreció y que están en carpeta ya para lanzar próximamente, porque yo digo que yo tengo que sentir o haber vivido, o haberlo vivido en la carne de alguien muy querido y muy cercano, los temas que interpreto, es la única forma de que yo puedo llevarle al público, a su piel, todo lo que yo estoy cantando. Y yo creo que esa ha sido la magia de la aceptación y el cariño que la gente me ha demostrado en este poco tiempo. Nada más tenemos ocho meses, Wanda. Sí, pero se ha dejado sentir bastante tu trabajo en estos ocho meses. Sí. Bueno, desde una loba como tú, que me parece que fue el primer sencillo o el segundo. No, el primer sencillo realmente fue Me Río de Ti, que es una adaptación de Gloria Trevi. Una loba como tú, lo grabamos como de chercha. Ajá, pero se metió bien. Sí, ella tenía una semana en primer lugar de la mano de Shakira y los muchachos de la orquesta llaman a Edu y dije, mira, vamos a hacer esto, que sé cuánto, tenemos el arreglo. Y Edu estaba renuente y yo dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya tú sabes. Y de ahí ha sido todo un escándalo en las redes, en las plataformas digitales, pero realmente ya tenemos todo un repertorio de más de 14 temas que están colgados en Spotify y en otras plataformas digitales. Y realmente, como te digo, la aceptación ha sido muy buena. Regando Veneno es uno de los inéditos. Hay otro inédito que se llama Un Extraño. Próximamente viene un merengue de mi autoría. Y también una bachata. Para que tú sepas que estamos como el Torito y como Sergio Vargas. Ahí. Explorando todos los géneros. Muy bien, muy bien. Mire, Didi, y cuéntame, porque tengo entendido que ahora, ahora, recientito, es una noticia que de hecho acaba de recibir lo bien que está charteando el merengue en el monitor latino. Ay, sí, de verdad que sí. Yo estoy sorprendida porque el manager se ha tomado muy en serio, la carrera del manager. Y a mí me tiene como que ignorando todo lo que está pasando. Él simplemente me dice, tú te subes en la tarima, tú cantas y te doy patillas. Y yo, ok, yo soy bien obediente. Y yo creo que esa ha sido la magia del resultado que estamos viendo. De que yo me dejo llevar, de que yo confío ciegamente en él. Y cómo no, si es mi marido y el papá de mis hijos. Ay, mi madre. Ay, qué dupla. Mira, tú sabes que tú, Edwin, tú deberías de ponerle el slogan, Edwin, de alias Didi, Didi, el mujerón del merengue. Bueno, mira, a mí me tienen... De verdad, Didi, el mujerón del merengue, sí. A mí me tienen tantos seudónimos, que si la Barbie del merengue, que si el mujerón, que si la mamota. Yo, mira, cuando yo vi la mamota, yo me quise morir. Que si la Halle Berry del merengue. Sí, porque sí que te pareces bastante a Halle Berry. Sí, que la grandota del merengue. Yo de verdad que agradezco el cariño y cada una de las creatividades del público. Y ciertamente el merengue es mi pasión, pero encasillarme en el merengue no es mi prioridad, porque a mí me gusta explorar mucho, crear mucho. Acabo de descubrir una nueva faceta, que es la composición, y realmente suenan muy bien los temas. No te voy a adelantar nada todavía, porque la letra no está registrada, pero vamos a eso. Pero realmente, si tú vas a un show mío, te vas a encontrar con que Didi te canta merengue, con que Didi te canta la bachata, con que Didi te canta la balada, la ranchera, hasta... Un artista tropical. Totalmente polifacética. Muy bien, bueno, pero eso lo podemos comprobar fácilmente en cualquiera de tus presentaciones, y aprovecha ahora para contarle a la gente cómo estar más cerca de ti, cómo apuntar la fecha para poder verte pronto. Claro que sí, quiero aprovechar la ocasión para invitar a toda tu audiencia, este próximo lunes 14 de agosto, a que se den cita en Hard Rock Café, donde estaremos compartiendo tarima con Pacolé, en una presentación súper llena y cargada de muchísimos géneros que vamos a interpretar. Ahí las damas entran gratis, hay happy hour de 7 a 9, hay sancocho de bienvenida, es más bueno ese sancocho. Ay, mi amor, Wanda, tú tienes que pasar por allá. No, pero claro, y además aprovechar el feriado que también viene por ahí. Claro que sí, entonces seguimos de largo y nos vamos para el interior, no tengo todavía la provincia exacta, pero vamos a estar en las cámaras. ¿Pero en las redes sociales cuáles son? En las redes sociales me pueden encontrar como Didi Hernández Oficial, y eso es en Instagram, en Facebook, y en el YouTube y Spotify, Didi Hernández. Ahí está, señores, este, este, bueno, ya dijo, un artista tropical, es la meta musical, pero de que el mujer no solo despinta a nadie, de que el mujer es mujer o mujer. Son seis pies, Wanda, son seis pies. Te lo digo porque la gente tiene como que la curiosidad, son seis pies, señores, seis pies de estatura. Ay, no te desmonte de ahí, mija. Señores, así despedimos Arte y Medio con esta grata compañía, gracias por acompañarnos, Didi, eres un amor, y te deseo lo mejor de lo mejor en esta trayectoria. Gracias, Wanda, igualmente para ti, mi amor. Claro que sí. Miren, mañana seguimos con más, así que no se me desconecten mucho, ¿no? A la misma hora. Para que no sigas regando veneno.